Historia De lejos y de cerca nos traes hasta aquí Llegó tu camiseta pegada al corazón Los días que tú juegas soy todo lo que soy La flor de las calles ya trata mi marid Se lucha soy la eterna y en ti no te ofrendí Marid, 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 Marid Y ya va, y ya va, Marid Marid ¡Ve! 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 que tú hiciste historia por hacer porque nadie resiste ni ganas de vencer y allá de la estrella mi viejo llaman y 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